¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y mientras los chicos están haciendo su claro sonido veanécas ¡Qué éticas te me andas matando! ¡Gracias! ¡ könny back! ¡Claro! ¡Vame a なarca, bolita de caballo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay ¡caray! ¡ay caray muchachos! Bien muchachos estos movimientos No lo dudamos en la academia, ¿eh? Esto es lo que ustedes no ven, aquí en el canal de cámaras de todo el show, es Poli Amoroso. ¡Los siglos de mis camisas, ya me desanudizas, que yo amé, te veo un gran instante, no siento la nuestra cinta, no saliendo de ti, otra mujer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar, ya no sé, ya no sé, que voy a hacer. Noche, no puse una playa, no puse una luz, la lluvia, no soy amigo que me amas. No puse una noche, no puse una playa, no puse una lluvia, no soy amigo que me amas. ¡ sounding increíble, portioneros! felicidades esto es esto es un poco de la prueba de sonido que hicieron los chicos exacadémicos muchachos muy bien impresionados, nos dejaron con la boca abierta poliamoroso, que bien bailas no se porque no agarraste novia en la academia pero vean eso es lo que está sucediendo, le están quitando un poquito el brillo el sudor porque ahorita se movieron muy muy bien los académicos ahorita también encontró lotes de baile y en este momento todos están cambiando Diego ya se está poniendo guapetón, ya se está poniendo la camisa aquí también se están poniendo guapetón a Alexis para todo el público que está preguntando por él listo mi Alexis ahí está, pues ya está concentrado se está preparando porque al regresar del corte vamos a ver este espectáculo completamente en vivo, prenda su televisión en Azteca 1 para que puedan disfrutar de este gran popurrí de los chicos de la academia, mientras que acá de este lado en el diamante de todo el show tenemos ya a esta guerra medieval muchachos esto va a estar buenísimo buenísimo ven a su televisión en Azteca 1 y nos vemos en el próximo corte un asiento a su televisión en Azteca 2 6 6 21